La pintura Es difícil hablar sobre la propia pintura, pero yo diría que una característica esencial de mi pintura es que no hay fronteras muy claras que delimiten las cosas. Ha sido una pintura todos estos años considerada figurativa, dentro de la figuración, se entiende lo que pinto. Y me ha interesado mucho todo, sobre todo expresar lo que vivo, lo que me llena, lo que me mueve. Entonces casi siempre la pintura ha ido expresando la vida, lo que en aquel momento me estaba trayendo, llenando. Hace un año y pico hubo un parón, hubo un parón en el que dejé de pintar, casi prácticamente, porque lo que pintaba lo tapaba. Y es cuando empezó a ocurrir este salto, ¿no? Volví a conectar un poco con el pintar, fue un año de ir pintando, pero con esta lucha. Venía al estudio, me pasaba horas, pero no acababa de salir lo que yo quería, ¿no? Hasta que volví a retomar el tema de los espacios interiores, que es ese tema que siempre me ha perseguido, para encontrarme otra vez conmigo. Entonces me pareció que era conectar con mi origen y que era un buen punto de partida para hacer esa transición. Esta exposición consta de tres temas, o tres bloques temáticos. Uno son estos espacios interiores. El segundo tema que he escogido son desnudos femeninos. No representan a ninguna mujer en concreto, sino que representan el arquetipo de la feminidad, que va asociado también con lo que sostiene todo unido, lo que une todo, y simboliza también silencio, simboliza no acción, simboliza la serenidad, simboliza la mirada interior, la sabiduría. El tercer tema es el salto de mi trayectoria que he venido teniendo hasta ahora a los planetas, que es este nuevo tema. Para mí tienen una magia o algo especial. Son una única imagen, una unidad. La esfera es la forma más perfecta. Y siempre simboliza algo que contiene un todo. Tanto puede simbolizar el universo como puede simbolizar cualquier mundo, un sol, una psicología. Lo que me ha ido pareciendo fascinante de esta imagen, que no fue una idea mental la que me llevó a ella, porque al final fue que iba desprendiéndome de la anécdota. La anécdota cada vez me molestaba más. Y me encontré al final que la forma que me salía era esta, eran estas imágenes circulares. Entonces, al principio tenía idea de haber puesto más cosas mentales y no pude. Me quedé solo con una forma bien simple y trabajar con la materia y el color, solo con la pintura y lo pictórico. Y ahí fui haciendo sin pensar demasiado. Lo que cuento es el pensamiento que a posteriori me ha ido suscitando todo el proceso, que me ha llevado desde los espacios hasta esta especie de salto al vacío. Y una vez más, por eso, estas esferas, aunque aparentemente es el tema más abstracto, es tremendamente figurativo. Es una forma que puede ser la materia, lo sólido. Y por otro lado, está en medio del Tao y contiene todo. Entonces es completamente abstracto porque es algo bien simple que contiene lo múltiple, la totalidad. Estos cinco es una serie que van juntos. Lo vivía un poco como si fueran las variaciones Goldberg de Bach, que son siempre como una misma melodía, pero que va variando. También pasa con los conciertos de Sorocelo, con bastante parte de la música de Bach. De hecho, lo pintaba con su música. Y era esta idea de variaciones sobre lo mismo, porque al final era solo esta forma que me equilibraba, que me tranquilizaba, y pues trabajar textura y color. Y iban trabajando a la vez hasta que llegaban al punto en el que funcionaban. Estos son espacios de mi estudio. Si te fijas, en todos puedes perder la vista en el horizonte, sabes que está lo infinito. Y por otro lado, este espacio interior, que parece limitado, pero que también es infinito, porque de entrada es esta idea de que interior y exterior es lo mismo. Si nos fijamos, hay objetos como, por ejemplo, este taburete. Está desapareciendo, está como evaporando. O aquí, este de aquí también. O aquí vemos una mesa con cosas, los libros los reconocemos, pero hay cosas que ya no las reconocemos. Lo exterior y lo interior, aunque sabemos que está afuera, está casi aquí. Las sombras son muy importantes. A mí lo que me interesa también, esto me ha venido más tarde. Después, cuando los veo, voy descubriendo cosas de esa concepción filosófica que tengo de la vida. Por ejemplo, que las sombras, todas, si seguimos la dirección de las sombras, nos guían hacia la luz. Y me parecía un paralelismo con nuestra propia sombra psicológica. Que cuanto más entras en las sombras, en el subconsciente, y más lo blanqueas, más luz hay. Y me gustaba el descubrir que la dirección de las sombras nos llevan hacia la ventana, y hacia la luz, y hacia el infinito. Este fue un poco el causante de toda esta serie de planetas. Entonces, esto es como un plano que representa mi carta astral, pero ya pasada por mi subjetividad. Y representa un momento en el que hubo ya el punto de inflexión que me cortaba con la etapa anterior, llevaba tiempo haciendo esta transición, y la que empezaba. Y fue una semana, en concreto esto fue un día, una emoción fuertísima, como un volcán que ya hacía tiempo que quería salir. Y hubo un momento como de visión, de reflexión de toda mi vida hasta ese momento presente. Y fui explicando, y fui dándome cuenta de que en diferentes periodos he tenido momentos parecidos a aquel. Por ejemplo, este otro. Estos son solo un punto de partida, pero yo veo aquí todo un filón a desarrollar, el hecho de poder hacer un retrato psicológico. Entonces también lo podría hacer de las personas. Podría coger y con su carta natal desarrollar una imagen que tenga que ver con el aspecto energético de esa persona.